Muy buenas amigos y bienvenidos un día más aquí al canal de Mr. Pepito el Grillo Bienvenidos a Aerotrux Simulator 2 Bienvenidos a nuestra serie Pegaso Bueno, como veis, estamos en Almería Donde lo dejemos en el anterior vídeo Que os recuerdo que si no habéis visto Pondremos arriba en una etiqueta Y al final del vídeo tendréis la lista de reproducciones De todos los vídeos de esta vuestra serie Así que recordad suscribiros Dadle a me gusta, compartid el vídeo Nos ponemos en marcha Estamos en Almería Aquí en el desierto de Almería Y nos vamos para Italia Cogeremos en Valencia Como veis, un ferry Y cruzaremos todo el Mediterráneo Hasta llegar a Palermo, Italia Y de ahí pondremos destino a Mesina Donde entregaremos esta mercancía Vamos a ver un resumen De lo que hicimos en el último vídeo Vamos a ver, trayectoria Trayectoria profesional Aquí lo tenemos Registro de entrega Fuimos de Murcia a Almería Fue una ruta rápida Llevemos coliflores Más que nada Para ver el tema de las carreteras Ahí por donde yo suelo O donde vivo Más o menos La zona donde yo vivo Y nos dieron 5.500 euros Tardemos 3 horitas Fue un trayecto corto Y de ahí nos volvimos Para Almería A volver a cargar Ya la mercancía Que tenemos De palés vacíos Que como veis Nos darán 20.000 euros Tenemos 69 horas por delante Y tenemos que ir de Almería A Villa San Giovanni Italia Eh... Lo dicho Vamos a ponernos ya aquí en marcha Podríamos echar una fotillo aquí Así en plan En esta zona Para la portada Aunque no pega aquí mucho Este camión Pero bueno Tenemos ahí los molinos de viento En fin Podría valer esta fotito aquí Para... Para la foto del vídeo ¿No? ¿Qué os parece chicos? Bueno por lo dicho Nos montamos dentro ya Ponemos la cámara ya de conducción Eh... Ponemos contacto Quitamos los limpias Que lleguemos aquí Lloviendo En el anterior vídeo Ya para de llover Eh... Arrancamos nuestro Pegaso Y nada Pues ponemos rumbo ya Como os digo A Italia Vamos a ver la información De la mercancía A ver si más claro Ahí lo tenéis Mercancía para el espacio 22 toneladas Como he dicho Villa San Giovanni Empresa de Movi Previsto El viernes 3 menos cuarto De la mañana De la madrugada Y viernes 9 y 20 de la mañana ¿No? Sí Sí 9 y 20 de la mañana Vale Es que me lío siempre Con los horarios Eh... Tenemos 1.978 kilómetros Por delante Contando el ferry ¿Vale? El ferry Luego lo resta Tiempo restante 69 horas Y 8 horas Para descansar Vamos a ver El primer destino Que lo tenemos A 5 horas Que Me... Me... Aquí me sale Para echar aquí Una foto No sé Que saldrá aquí Para fotografiar Que me gustaría verlo Al ser la zona Aquí más o menos De donde Nos solemos mover Donde vivo Pues vamos a investigar Que es lo que pone Y luego el segundo Trayecto Ahí Que es donde Cogemos el puerto ¿Vale? Así que vámonos Eh... Tenemos arrancado Si ponemos Primera Quitamos ya La información Del viaje Y... Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ahí lo tenemos Con nuestro Pegaso Vamos a subir Un poquito La suspensión Ahí Perfecto Y vamos a ir saliendo De aquí Están haciendo aquí Montando Como veis El tema De... De los molinos Estos de viento Eólicos Molinos eólicos Y bueno La verdad que Palés vacíos Aquí no sé Lo que pintaban Pero bueno Hemos venido aquí A por palés Pues no lo han cargado Eran palés De todos los mecanismos Que vienen aparte Para llevárnoslos Para otro lado Ahí estamos Y ya está Nos vamos de España Ya sabéis No me convenció mucho Esta zona de España Vamos a ver Lo que tardamos En llegar a Italia Si lo vemos Que se nos va a hacer Muy largo Pues Lo haremos En dos vídeos ¿Vale? En principio La idea es hacerlo En un vídeo Porque luego Como os digo Una vez que cogemos El ferry Ya La cosa cambia A ver Vaya como está El caminico Por aquí Chicos Vamos a encender Luces Las de posición Las teníamos Las cortas Y como es temprano Pues no necesitamos Vale Por ahí No hay nada Vamos a ir saliendo Cuidado aquí Ahí hay Maldiendo marcha Uy Como he metido la 13 En vez de la 7 Perfecto Venga Vamos a ir bajando Por aquí Con cuidado Fijaos que subida Tenemos por aquí Espacio Bajando La verdad Que llevamos Bastante peso Y bueno Como veis Tenemos 215.000 euros Que nos van a dar Otros 20.000 Y hay que ir pensando Ya Que hacemos Con el dinero Chicos Porque Sinceramente Sinceramente Habría que Ir planteándose O bien Ampliar Nuestro garaje O Poner Uno nuevo Otra sede nueva En otra zona Pero bueno Hay que ir viéndolo Ya veremos Que hacemos Miramos Miramos A la derecha Por ahí No viene nada Nos metemos Vamos a coger La autovía Dirección Almería Perfecto Salimos ya De aquí Ahí estamos Venga Pues vámonos Pues ya está No sé Que haré Si Como os digo Comprar Una nueva sede O ampliar La que ya tenemos Allí en Alemania Hombre Mi idea sería Ampliar La que tenemos Vale Tampoco me interesa Comprar Muchas sedes Ampliar La que tenemos Para poder ya Tener Más Más vehículos Venga Vamos a poner Velocidad ya De crucero A 90 No 22 km por hora Yo creo que va a ir bien Vamos a meterla A 15 Que vaya más desagado El camión Y gaste menos combustible Como vamos De combustible Medio tanque Perfecto Taberna Sorba Seguimos rectos Y bueno Después de haberme Decepcionado Todo esto Bueno La verdad Que me pilló Un poco De eso Me esperaba El trayecto Un poquito Más largo Y de seguida Nos metimos En Almería Nos saltemos Muchas Muchas ciudades Que no pone Vale Entonces pues La verdad Que no me hizo Mucha gracia Para que os vamos A engañar Y nada Pues Me ha bajado Un poquito El cristal Y el otro También Hay que pasar Y nada Pues aquí aprovechando Los días de vacaciones Que tenemos Esta semanita Para grabar Todo lo que podemos Por las mañanas Ya que los críos Están en el colegio De verano Y las mujeres Las llevo a la playa Así que dan la playica Y digo Pues yo aprovecho Y me voy a ganar ¿No os parece? O sea Ahí es el propio Maño Jagger Son Bueno Del tiempo De mi Pegaso De la misma generación Desde su quinta Vale Ahora cogeremos ya Aquí autovía A la A7 Destino Valencia Como os digo Vamos a ver Lo que dura el vídeo Lo que tardamos En hacer el vídeo Porque Realmente me pone Aquí en la aplicación De la De la tablet Que tardaremos Sobre Una hora 50 minutos En hora En hora De verdad Pero claro Hay que restarle El tiempo De De la Hay que salirse por aquí Del barco Que no lo cuesta Pero realmente No es así No da tiempo Si Seguimos por aquí Es que nos vayamos guiando Por las señales Tenemos la empresa FedEx Ibeco Y KLM Vale Nos salimos por aquí Murcia A mi Murcia Querida Subimos Subimos Que llevamos peso Parece que no Pero si Vale Entonces una vez Que llevemos A puerto Barajaremos No Si es que luego Realmente Del puerto A 166 kilómetros Vale Velocidad de crucero Y Nos centramos Transola Almería Es curioso Porque Se ven camiones Digamos De empresas Donde estamos Eso si Me ha gustado Que por ejemplo Esa empresa De Almería Vale Y entonces estamos Por la zona De Almería Murcia Y la verdad Que mola Ver empresas Digamos Esta empresa A mejor No la va a ver En Alemania Vale Pero la estás viendo Aquí en España O la estás viendo Cerca Donde viene Esa empresa Es una cosa También que me gusta Vera Playa Como comenté En el anterior vídeo Ahí tenemos Una playa nudista Y un barque acuático También De diversión Vale Esto Se aclara Vera Murcia Seguimos La verdad Que da alegría Le da alegría Ver estos carteles Así conocidos De verlos tú A diario Como es que dicen Al igual que las señales Españolas Si es lo único Bueno que tiene Porque el resto Pues mira Los autovías 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 Nada más que autovías Pero bueno Lo que hay Nada Como siempre Comentarme Apoyar el vídeo Chicos Suscribiros Si no lo estáis Vamos sumando A ver Cuidado Esto Aquí Que están haciendo Eh Me ha asustado Tío Pensad que se metía Aquí también El colega Vaya quiebre Que ha hecho Ahí un colega Y nada Por eso Como decía Que vamos sumando Poquito a poco Suscriptores Somos ahora A día de hoy Grabando este vídeo Somos 3.242 A ver Cuando subamos El vídeo Cuántos somos La verdad Que bueno Vamos sumando Ahí Muy poquito a poco Como con Contagotas No sé por qué Porque la verdad Que tenemos Bastantes reproducciones Según las estadísticas Bueno Por lo menos para mí Estamos en torno A los 900 800 900 Alguna vez que otra Pasamos las 1000 Reproducciones Cada 48 horas ¿Vale? En las estadísticas De YouTube O sea Cada dos días O sea A diario Con unas 400 500 reproducciones Entre 300 y 500 ¿Vale? Estamos teniendo A diario Bueno La verdad Que está bastante bien Para subir Un vídeo Más o menos Cada dos días Que es lo que estamos subiendo Ahora últimamente Estamos Vale Aquí como os digo En esta zona del mapa Donde estamos ahora mismo A ver Siempre me equivoco De botón Ahora estoy Como estoy jugando Al farm Y ese montón En el que se cambia El mapa ¿Vale? Esta zona de aquí Debería ser Realmente Tendría que poner Lorca La salida de Lorca Porque como os digo Lorca está por aquí Más o menos Y luego Águila está aquí abajo ¿Vale? Pero no sale Esa salida Es la que a mí La que yo buscaba En ese momento Pero no No sale No sé por qué Aquí entramos En la provincia de Murcia Perfecto Región de Murcia Provincia de Murcia Ole, ole Pero me fallan Me fallan Los cálculos De la ciudad Pues claro Aquí encontraríamos Puerto Lumbreras ¿Vale? Después de Puerto Lumbreras Lorca Pero no sale No sé por qué Hospital Rafael Méndez Que está por aquí también Y ya como dije La empresa del pozo Tío Me ha quedado alucinado Que no salga Una pedazo de empresa Nacional O internacional No sé Y que no salga Digamos En el mapa Que en teoría Dije que sería por aquí ¿Ves? Esa empresa que se ve ahí Es En teoría debería ser La del pozo Pero no sale tampoco Pero claro Yo sé que eso está simplificado No ha escalado Mira ve Al ama de Murcia Sí sale Pero claro Ya Ya no hemos pasado Lorca No hemos pasado Puerto Lumbreras No hemos pasado La salida de mi pueblo De Águila Y claro Ya de seguida Te metes en el pozo Así como digo Así que he simplificado Todo un poco ¡Ay! Tiene un accidente Te hago un panete Torres de cotillas Todo eso está también Ya al pasar el pozo La empresa del pozo Mucho tráfico Hay mucho tráfico Por aquí La verdad que la A7 Siempre hay muchísimo Tráfico Habría que ir pensando Estamos llegando en Paracha Es combustible Porque nos estamos quedando Un poco Tiene eso Madre mía Cuanto tráfico Vamos a meternos aquí otra vez Vamos a ir bajando la velocidad Estamos llegando a Murcia La A7 Valencia Murcia A7 Ahí no hay ningún corte inglés Como estáis leyendo Hay centros comerciales El campo de fútbol Como comenté En los anteriores vídeos De la condomina Estaba por aquí también Por ahí para abajo Se van a otros centros comerciales Y aquí por la parte de arriba Es donde está el campo de fútbol Es donde estuvimos Descargándolo otra vez Ahí por tu chazo Vamos a poner otra vez La velocidad Pero bueno Yo sé que 100% no va a ser igual Lógicamente Santomera Vale Dice Santomera Sí Eso sí Santomera No veis que en ciudades Van saliendo A ver el motorista Que viene por ahí No hay gasolinera Si en la siguiente que hay Vamos a parar A echar gasolina Ahí se ve a lo lejos Es una gasolinera Esa es la que vamos a parar Eso no se puede hacer Tío ¿Qué más he hecho? ¿Usted cree lo que más he hecho aquí el colega? Aquí en mitad de la autopista Menú accidente Colegue Se me está aflojando el volante Le pega ahí un pisotón Cuando he intentado frenarme A agarrar el volante Como si no hubiese un mañana ¿Sabes? Que hago un panete Y me han multado Mira que aquí en el Euro 3 Es difícil que es mi último En la médica Sí me suelen multar más Pero aquí Vaya por rascazo Claro Me he despistado un poco Con el mapa también Buscando la gasolinera Pero yo que me he despistado Y el otro que se me ha metido Pensando que le iba a dejar pasar Pues le hemos liado Pero Habanilla también me suena Muy bien Que salga Habanilla 10% ya el camión dañado A los 7 y un 6 Madre de Dios Ahí es donde estuve de vacaciones Este verano Por mejor La velocidad de crucero Venga otra vez para adelante Y bueno Vamos a parar aquí Ahora en la gasolinera Que os digo De momento llevamos 20 minutos grabados Vamos a ver El tiempo que se nos lleva Provincia de Alicante Comunidad de Valencia Pleno verano aquí Te puedes morir Para dormir que nos queda 4 horas A ver si llegamos Claro Lo bueno es que vamos a llegar Más o menos A la hora A esa hora Vamos a llegar Al puerto A coger el barco Entonces vamos a descansar En el barco Va a ser loco Vale aquí Vamos a echar gasolina Aquí Salimos por aquí Salimos por aquí Vamos a ver Si quieren echarnos combustible No sé si este será de camiones O no hemos equivocado No hemos equivocado El de camiones es allí No hemos equivocado No hemos visto las señales No había señales de camión Vamos a echar para atrás Este se ha entrado bien Otra empresa murciana Vale Vamos para adelante Chicos Ahora sí Hemos llegado justico ¿Eh? Hay dos surtidores Sí Vale Perfecto Venga Paramos luces Paramos el botón Ponemos freno a mano Y vamos a llenarle el tanque a tope Está a unos 50 el litro De gasolina Bueno, bueno Ya está lleno Venga Pues vámonos chicos Damos freno a mano Y vámonos Ah, el depósito es que es pequeñico De nuestro camión Vamos a ir saliendo Vamos por aquí Mejor A ver Vamos a ir saliendo Se da el paso Por ahí no hay nada Venga Vamos a incorporarnos la autovía Rápido Nos facilita la incorporación Gracias Ponemos a 90 La autovía Seguir Por la autovía Del Mediterráneo A ver este Bueno, creo que esta también es Murciana Mira la Carasparna Este también la veo mucho Ahí en mi polígono Donde yo suelo Donde yo trabajo Ves lo que os digo Se ven camiones Con empresas de la zona Vale Por aquí está El primer punto de parada Que como veíamos Había una zona ahí de fotos No se lo que será realmente Vamos a ver Sí Aquí es Voy a poner la cámara de fotos De fuera Que no sé que será la verdad Ah, es venido Vale Los rascacielos Y demás Vale, vale Sí Todos los rascacielos Que bonito ¿Eh? Para enidós Fíjate El edificio ese Sí que es verdad Son reales Los edificios Sin rascacielos Sí que son reales Por ahí Ahí Ese que parece una M También Voy a ver Si me pongo recto Todo eso sí El parque acuático de Vera Está por ahí Pegada a las montañas Terra mítica Está por aquí arriba Donde estuvimos también Ahí arriba Por ahí Por todo eso En fin Está bien Ahora es que se nos bala Vale Nos queda para llegar Una hora veinte Al puerto ¿Vale? Y para dormir nos quedando O sea que vamos bien de tiempo Los rodeos hay que dar Por aquí dale Que guapo Vaya Sale Quería dejarlo No me deja dejarlo Mucho tráfico Mucho tráfico Con esta zona Tío Os digo La A7 es que está Es muy transitada Toda esta autovía del Mediterráneo Es la que baja de Francia Y viene siempre Y viene siempre Muy transitada Otra gasolinera por aquí No corren los coches ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vais pisando huevos? Bueno la verdad es que vamos A la velocidad Pero bueno Los coches pueden ir a 120 Bueno recordad suscribiros chicos Darle a me gusta Compartir el vídeo Si estáis viendo ahora el vídeo Acabáis de incorporar Yo sé que los corréis para adelante No los veis enteros Lógicamente Y si eres nuevo Pues suscríbete Dar a like Coméntame lo que quieras Que fíjate Que camión más bonito llevamos Llevamos un Pegasus Trones Que nos la vamos a pegar A ver Vaya murra De cosas que hay por ahí El camión ahí En vez de metérselo en la derecha Barcelona, Valencia Nos va a darle un poquito De haber descubierto Valencia Perfecto Vale Este se va Bien Nosotros nos saldremos Ya mismo también Este también se va A ver Vamos a aprovechar aquí A frenar la camioneta esta Ya tenemos la salida Casi por aquí Creo que es por aquí Tendremos que meternos aquí Nos vamos a adelantar primero Nos da tiempo Adelantar Este castillo Trams Otra empresa murciana Y nos saldremos por aquí Ya le están dando la murriña Nos queda una hora y media Para dormir Veinte minutos Para llegar Perfecto Vamos bien de tiempo Y vamos bien de tiempo De grabación ¿Vale? Puerto Ahí lo tenemos Valencia Puerto Aquí hay un pedazo de puerto Que fripa ¿Sabes? En Valencia Vamos a A Ajurciano Van, van, bella Me he venido abajo Me he venido abajo Valencia Vamos a las fallas de Valencia Y al arroz de Valencia Madrid Barcelona Fuerte Nos vamos por aquí A ver el autobús Si quiere torcer para acá Que se espere Y se incorpore detrás mía Hombre ya Básico Buena letra La autobía otra vez No Si Otro vía Vazio A ver el coche ese Ahí vamos a ver Ahí está el puerto de Valencia Están todos los containers que hay ¿El peaje? Ok ¿Para dónde hay que ponerse ahí ahora? Nosotros nos vamos de atrás de este Es un peaje cerrado Menso No, no Un peaje Un peaje Para entrar al puerto Vamos a tener este controlado Vale Vamos a montar las ferrillas chicos Ay Me he equivocado Están por el otro lado Están por el otro lado Iba siguiendo al camión Están siguiendo al camión Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Hostia A ver que no me gana ninguno detrás Vale Hago todo Que dorpeza No es más que me ha dejado pasar El de atrás Madre mía Los volantes He cargado los volantes Iba yo para el otro lado Qué despiste Ya lo sé que tiene sueño Socio No te pones nervioso Entramos por aquí Perfecto Ya hay que extorser aquí El ferry está por aquí Vale Por aquí A la derecha A ver este que me va a topar Que está viendo Que estoy abriendo Y que es incapaz de echarse para allá Vamos Vámonos Que borcamos Venga Vamos a ver El trayecto que tardamos Coca-Cola Ponemos esto Paramos Apagamos luces Y Nos vamos para Palermo 25 horas De barco Total 1700 euros Bueno Ya está Ahora por eso os digo Ahora se reinicia ¿Vale? Vale ¿Veis? Ahora tardaríamos 12 minutos En llegar a lo que es El destino De Mesina ¿Vale? Ya esto es Cortico Eso sí Tenemos peajes Esto nos lo vamos a desbloquear Nos vamos a ir directos Pa, pa, pa Aquí Ah, hay que coger otro ferry Aquí Vale, vale Porque esto es la isla de Italia Aquí abajo Entonces aquí cogemos Otro ferry Que es nae menos ¿Vale? Hostia, que guay No me había acordado Yo de eso Venga, pues nada Vámonos Ya estamos en Italia Munez No Acendemos luces Ay, no tenemos aire Ahora hay que esperarse Venga que Ya Venga, vámonos Vamos a empezar a llover A Italia Muy bien Vale Estamos a 218 km Desde el destino A 3 horas 45 minutos Por ahí no viene nada Nos metemos Espacio Que Nos patinan las ruedas Giramos a la derecha Y aquí tenemos Un semáforo Para salir del ferry Y de aquí a la izquierda Pues vale Bueno, hemos llegado de noche Son las 9 de la noche Aquí en Italia Molto bello Italia Molto bello Se nos pone en verde Vámonos Salimos de Italia No Entramos en Italia Boludo No, eso es argentino Chaval ¿Qué estás contando, tío? Estás mezclando argentino Con italiano Bueno, vamos a ver Esa suscripción ahí buena Por haber llegado Y ese like A Italia Un salido de España Por fin Llegamos a Italia 23 kilómetros 23 kilómetros Por hora Por hora Por hora Por hora Por hora No, por hora Ahí lo tenemos Vamos Excesos de velocidad Cuidaico Otra cámara Aquí Para echar fondo Aquí Algo Museo de Italia A ver si se pone en verde No se pone en verde Chic Ahora sí Me ha ganado Me ha ganado Me ha ganado Igual Tiene que frenarla A ver Ahora aquí te hago La revancha Chosio Te voy a hacer La revancha A ver si me va a ganar Ahora Encima todo Te estoy dando Hasta ventaja Para salir Preparado Vámonos Vámonos Se nota que lleva Poco peso En plega Vamos a incorporarnos Aquí detrás Ya estamos saliendo De aquí La solnera No más Está bien mecánico Tenemos que repararse El camión Chicos Y el remor A dormir Ya hemos descansado Si os fijáis Ya no tenemos sueño Porque hemos dormido En el ferry Vale Ahora ponéis 10 horas Para descansar Estábamos a Nos hemos quedado Una horita o así Vale Hemos podido dormir En el ferry 25 horas tela Hemos dormido 3 meses Como que quedó Y ya vamos Chaval Muy lenta Estamos en pueblos En ciudades Pues en la ciudad Pues ya no Vale Cogemos redonda Salimos por la Segunda No por la tercera Mira 3.000 euros No han dado Nuestro marco Hay que cruzar Salimos por aquí Ahora sí Cogemos otra vía 80 kilómetros por hora Felicidades 0 Vamos a ponerlas largas Que está muy de noche 4.100 euros de nuestra mujer Ole, ole Ya tenemos 228.000 euros Ya os digo Vamos a tener que ampliar ya El garaje Seguramente hagamos eso Lo prefiero A comprar otra sede De momento La vamos a ampliar Para poder comprar Otro camión Tentar buscar otro camión Y otro empleado Que la familia crece Y la empresa También Tenimos restos Vale Estamos ya A dos horas A tres horas Desde el destino 170 kilómetros Nos ha costado Salir de Italia Carreteras Pueblos Ciudades Ahora ya estamos En la autovía Nos juntó un poquito Vamos a acelerar Un poco La velocidad No se nos haga Muy largo Este vídeo Digamos 40 minutos De vídeo Más o menos 40 clavados Así que Bueno Ya empiezan Los peajes Aquí Creo Con los peajes Vamos a meternos Por el telepass Vamos a perder Mucho tiempo Ahí estamos Vamos a incorporarnos A la derecha Que nos llegamos A vehículo Estamos larga Vamos Vamos Una velocidad Llevamos una velocidad Muy alta Cuesta eh Le cuesta tirar Es que son muchos pesos Muchos pesos Lo que le damos Vamos subiendo Ahí vamos Ahí vamos Chico Subimos los cristales Es que no Está entrando agua Ahora hace aire No entra Agüilla No baja eh Lo de las horas Se está haciendo Larguillo En la ruta Pero bueno Lo que tiene Salid de España Hemos cogido ferry Ahora cogeremos Otro ferry En fin Son dos ferry Lo que vamos a coger En esta ruta Y bueno Pues tiraremos Para Para el norte De Italia Iremos visitando Viendo Italia Que no la habíamos visto Todavía Por lo menos Aquí en la serie Y vamos a ir Desbloqueándola Claro Vamos a ir subiendo Para arriba Y ya pues Me pensaré Lo de Ampliar ya El garaje Tengo que hacerlo No sé Son 180.000 Lo que Cuesta Ampliar el garaje 150 Y como tenemos Dinero de sobra Y vamos viendo Los vehículos Que ahí vamos a comprar Nuevos Bueno De segunda mano Me gustaría comprar Un Renault Un más Lo que pasa es que Hay que tenerlo De otro lado Porque eso no sale En vehículos De segunda mano A no ser que Te descargue Algún más Tengo que verlo Pero nos gustaría comprar Ese Un camión Que también me gusta Tenemos el Volvo Tenemos El Volvo FH12 O el F12 Para mercancías pesadas Tenemos el Pegaso Y tenemos el Scania Último Que compremos A cambio Del Ibeco Que nos jodieron Con la actualización Entonces tuvimos Que comprar otro Vamos a un Ibeco También muy bonito Que tenéis los vídeos En la lista de reproducciones Cuando conducíamos S y B Vamos a meternos aquí Telepass Nuevamente Bajamos hasta 40 Perfecto 62 euros De autovía No da nada Ahí nos quedan 50 kilómetros Para llegar Decino Ya deja de no ver Otro túnel A Italia Si fuimos No Si lleguemos A Isco Si Estuvimos en Italia Con el Volvo Pero con la parte Del norte Ahora que me he acordado Si tenemos algún vídeo En Italia Que lleguemos a Italia Verdad No me acordaba Pero claro Fue por la zona Del norte Claro No me acordaba Yo de eso Vale Hay que salirse Por aquí Vamos al puerto Otra vez A coger Nuevamente Del ferry La Mesina Concretamente Oh ¿Qué me dices? Hijos de puta Vaya multazo Me han pegado Tío Hace tiempo Que no me multaba La policía Es que vamos Excesos Excesos De velocidad Vamos muy por encima Vamos muy por encima Tío Ahora se nos pone A 80 Otra vez Ahora 50 Mesina Tan verde Eso es porque Ha visto Que somos españoles Y nos han multado Sinvergüenza Vale Estamos cerca Ya de coger El ferro Afloja Que Los guardias Están aquí Al loro Vamos Que está verde Descubierto Mesina Perfecto Estamos aquí No viene el coche No Ahora giraremos A la izquierda Nos quedamos aquí Venga Otro verde Joder Que chollo Estamos pillando Los top verdes Que bien No Más pa'lante Guillo Ey ¿Dónde ibas? Más pa'lante Chaval Venga Ahí se pone en verde Vamos a ir No No vamos a tener Esa suerte Ay Casi 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 Pillamos Todo en verde Mira Por poco Nos quedamos aquí Detrás Del arfor Se pone en verde Perfecto Vámonos Otra vez puerto A ver dónde para Hay que lanzar a la derecha Lo tenemos en verde Ahí estamos Y ahora hay que Está aquí a la izquierda Míralo Ahí lo tenemos El ferry Nuevamente Bueno Esto será un viaje Más corto Seguramente Nos quedan Ocho horas Para dormir Vamos a ver Cuánto nos recupera En este trayecto Tan corto Ahí paramos Freno mano Vagamos luces Y entramos al destino 20 minutillos De nada más San Villa Villa San Giovanni Que es donde tenemos que descargar ya Vale Nos ha recuperado 20 minutos Los 20 minutos de trayecto Vale Perfecto Así Acendemos luces Y bueno Pues ya estamos aquí Ya sí Estamos a Vamos Es aquí en el puerto Donde hay que descargar O sea Que no salís por aquí Nos metamos En dirección prohibida No hay que irse muy lejos del puerto Para descargar Y lo que vamos a hacer Vale Sí Lo sé Procede hasta la zona de descarga ¿Por dónde se entra chaval? Por aquí Más para adelante Donde está la entrada La empresa Ahí Ahí está la entrada La empresa Entramos por aquí Y hay que irse Para la derecha Ah vale Está ahí Vale Vamos a salirnos afuera Ahí tenemos Con la zona de descarga Muy complicado Bueno Desde fuera Desde dentro seguro que sí Vamos a subir La neumática trasera Del remolque Para facilitar la maniobra Y esto lo ampliamos Bien Ahí está Bien Vamos bien Perfecto Perfecto Vale Paramos luces Ponemos freno de mano Paramos el motor Y descargamos Ahí lo tenemos chicos Recordad suscribiros Darle a me gusta Compartir el vídeo Hemos llegado a Italia Con algunas multas Por exceso de velocidad Y por accidente Estamos en nivel 17 Vamos para el 18 Nos queda poquito Continuamos Y vamos a ver el mapa Porque Me gustaría Como es de noche Como es de noche Vamos a ir a dormir Mira aquí tenemos un taller Podríamos reparar el camión Dormir Y ya a partir de ahí Buscar otra mercancía Para el norte Veis fijaros Si es verdad Que estuvimos aquí en Italia Toda esta zona de Italia No sé en qué punto fue Florencia puede ser Aquí en la empresa de Florencia No sé dónde descargaríamos Yo no lo acuerdo Tenéis el vídeo En la lista de reproducciones Y bueno Pues subiremos Para el norte de Italia Y ya pues tomaremos rumbo Pues No lo sé Para dónde tiraremos Praga Está sin desbloquear En fin Toda esta zona la hemos hecho Podríamos volver para acá Podríamos subir para aquí Para el tema Rusia A Italia A Inglaterra Todavía no hemos ido Francia La pasemos Cuando bajemos para España Bueno Tenemos varias Zonas Que podemos ir Toda esta isla Es muy bonita la verdad Toda esta isla De Francia Y de Italia Están muy chulas Son carreteras Y bueno La verdad que ya No vamos a ir Porque vamos para acá Pero bueno Si saliese algún trayecto Para acá Y luego buscaríamos Otra para Marsella Para Francia Y nos ahorramos El norte de Italia O yo que sé A ver Subir para aquí Lo que pasa es que de aquí Para allá no hay No Bueno ya Ya lo vamos estudiando Chicos Lo dicho chicos Pues Nos iremos a dormir Vamos a pasar el día este ya Es de madrugada Amanaceremos Buscaremos Una nueva ruta Repararemos el camión Y lo mismo ya Ampliamos Ampliamos el garaje Porque vamos a ver Lo que vale Vamos a ver Empresa Gestor de garaje Cuanto valdría Ampliarlo 150 Mejorar 150 Ah no 100 Ah 100 100 a más 100 a más Pues oye Lo vamos a ampliar ¿Sabes? Eso ya para el próximo vídeo Lo vamos a ampliar Vamos a buscar Un nuevo camión Un nuevo vehículo Y contrataremos A un nuevo empleado Lo dicho chicos Recordad Suscribiros Darle a me gusta Compartir el vídeo Estamos aquí en la serie de Pegaso Estamos en Eurotruck Simulator 2 Recordad Pasaros por la lista de reproducciones Que tenéis aquí Al final del vídeo Para ver todos los vídeos De esta bonita serie Que estamos jugando aquí En Eurotruck Un saludo Y chau chau